Lo vamos a gozar Venga, vamos a gozar No te resistas Allá vamos Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Lapa, 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 lapa Mojate, cor워서me el hiro, enganchate Que cosa curiosa, mi niña preciosa Haciendo el amor nos hicimos ventosas Tú y yo nos miramos, tú y yo nos besamos De tanto quererte me convertí en lava Fui yo condenados a estar atrapados No hay quien nos separe, estamos pegados Lapa, 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 lapa Lanta, lapa, 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 lapa Pégate a mí, pégate a mí Si se te hace bola, pégate a mi cola Te doy un Coca-Cola para quitarte el calor Mantente a la distancia o me engancho contigo Si no te das cuenta me obligo a tu ombligo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Me engancho Tú y yo cuerpo a cuerpo, de enero a diciembre Que venga oscurita y nos una para siempre Pero eres la más guapa y a ti no me suelto Yo soy el hombre Lapa que engancha a mi suelo Lapa, 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 Lapa ¡Ay, mi laba!